La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ay, mira, si vas a empezar por ahí A ti también te gusta otra cosa Así que nos callamos, gracias Bye, gracias Pásame el tomatito ¿Qué más hay? ¿Hay lechuga? No hay ¿Sí hay? ¿Cómo no? Me avisa que todos tenemos cosas con las que nos dicen Yo no No me vas a empezar Empiezale, porque no sé por dónde Vamos a empezar con los VTRs A ver No, cállate, no Yo no tengo cola que se hace Tenías, tenías, ya no Bueno, no tenía Bueno, no sé si es ensalado o lechuga, pero... Se cancela, no hay VTR Aquí está Look at my neck, look at my crack Esa cápsula sabe rara, plebes Mejor agarren de esta Mira, hasta hay un aguacate de sobras y cada quien agarra uno entero Neta Siete aguacatos me pusieron Ahí se voy, ¿a quién quiere? Todo eso Carlos, ¿estás bien, Carlos? Sí No, está bien ahorita Se nota que estás muy excelentemente bien Vamos a comer hamburguesas con cuchillos y cubiertos Por favor Ay, no Sáquenla Esos 40 mil pesos fueron en vano Sí Tenemos que comer con cuchillo y cubierto las hamburguesas Para que valgan los 40 mil pesos Fueron en vano No Ay, qué mal está esta cosa Dios, que me la estoy tomando ¿Qué es? Es... Algo que te gusta mucho Estas, todas las mismas están aquí Con las patitas de fuera Casi a punto de caer Vamos a ver si me las puedo comer ¿De qué es esto? Pásame la cachu ¿Dónde está? No, mira, está más rica esta ¿Para cuáles están? Dicho lo de esta, papá Ese tiene Fanta ¿Tiene Fanta? ¿Qué es Fanta? Es una de la tarde, va? No, en la tarde no comimos ¿Cómo así Fanta? Yo se lo metí ¿Qué es eso? ¡Ay! Pisaste mi suéter No lo pisé Le pasé encima Bueno Está como agriando ¿Qué tienes, papá? ¿Por qué has aguitado tú? ¿Por qué has aguitado? Pendejadas Tienes que estar contento porque vino tu familia a verte. Sí. ¿Vino tu familia? Toda mi familia. Vuelve. Para servir. Pero me faltó un hermano tuyo. No. ¿Cuántas semanas tienes? ¿Cuatro? Tres. Y nomás estaba uno. Ya somos todos. Sí. El que es más grande que yo, nada que ver conmigo. Pásenme la cápsula mostaza, por favor. ¿Por qué? Pues así como ese hermano que vi ahí, Michel Temada. Ese está igualito a mí. ¿A que no? No que sí. Yo no vi nada. A Chile yo nada más lo vi de lejos y tenía como... El pelo lacio. Tenía tu misma complexión así de cuerpo. Ajá. Pero no lo alcancé a ver la cara. Ya nomás te salió muy bien tu canción. Sí, sí te fue bien. Me faltó. ¿Saben lo que se llama esta noche? El grupal. ¿Lamaste? Lo amé mucho. Angie, ¿pero qué pasó? Tenía siquiera la mitad. Me bloqueé. Me bloqueé. Me bloqueé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Yay, yay! Me lo muevo el pollo. ¡Yay, yay! También nos da el pollo. Está bien rico, ¿verdad? Tú muy bien. Resolviste las cosas bien. Muy bien. Amigo. Yo también. Tú también. Yo estaba. Sí. Este lo dijo dos veces. ¿Verdad que lo dijiste dos veces? There's no need to pick up. Y con el papelito de nuevo. Me trae un papel, güey. Yo también. Yo también tenía un papel. Me trae un papel. Y en la siguiente que estábamos. Y MC. Hey. Me trae un papel, güey. Yo también. Cuando te lo comiste. Lo traía aquí pegado en el paladar. Alumnos de la academia se mueren en pleno concierto. Con un papelito. De ese, imagínate. Vamos a ver. Pues yo quería dar unas palabras cuando ya que yo empecé a cenar. Y acabé yo. Ah, chingada madre. Pero a ver, dilo. Eso es que, en general, yo creo que nuestros individuables no fue muy bien a todos. O sea, hasta nosotros que no fuimos de acuerdo a lo que querían los críticos. Yo creo que fueron muy buenas presentaciones. Mi predicción. Quedan tres conciertos. Incluyendo la final. La final ya no cuenta. Yo creo que este próximo concierto no sale nadie. Para que la semifinal salga el último. O sea que... En dos semanas. O sea, todavía tenemos 15 días juntos. Pero después de esas dos semanas, no va a estar uno de nosotros aquí. Ajá. Y solo quiero decirles. Que esta experiencia, aunque ha sido la más difícil que he vivido en toda mi vida. Neta, lo digo con todo el corazón. También es la más bonita. En mi vida no he conocido personas más distintas, más hermosas. Con las que me he cruzado aquí dentro de la casa. Yo quiero decirles que los amo mucho. Que sé que el destino nos va a unir a todos otra vez. Y que espero que llegue el día donde queramos juntarnos. Sí. Y haya mucho pedo. Porque todos tenemos fechas. Todos tenemos trabajo. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Y que cuando coincidamos sea porque estamos, no sé, en los Latin Grammys o en algo así chido. Los amo a cada uno de ustedes. Les prometo. Ánimo. Yo ya estaba recordando. Dennis, con tus cosas que pusieron cuando estaban aquí las gemelas todavía. Ay, qué. Ay, no. O sea, yo... Sin palabras. Yo solo quiero decir que sí me sentí triste el hecho de que traigan algo que yo ya he dejado atrás. Y que también me gustaría que la gente dejara atrás. Porque es algo que ya pasó. Y como yo dije, como dice la maestra, los errores están para corregirse. Y creo que esos errores los he podido corregir. Y solo no quiero que piensen que soy así. Y como yo dije, la gente que nos sigue y ve el streaming sabe que no soy así. Y nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Yo solo estoy pensando en una cosa en este momento. Odio ser terceras una octava abajo de ustedes porque de no me salen mal. Ay, sí. ¿Qué dijo? Cállate. Y va a haber una guerra de duelos y ya tengo miedo, güey. Que voy a hacer por algo que te pongan la melodía, güey. Yo hablo de abajo. Yo hablo de abajo. Y es que les quería decir que estaba recordando... Póngateles miedo. Que lo dejes hablar. Qué bárbara, de veras. Que hoy estuve recordando cuando el tío me fue a traer al aeropuerto. ¿Y Berlín? A mí también. Estaba con el cartelito así. Sí. Y Azul. Decía Denis Sarana y... Son igual en Guatemala. Sí. Y era asombroso el hecho de... Ayer se lo decía a Angie, le decía, es asombroso el hecho de ver esos momentos. Cuando todos tomamos un bus o un avión para acá sin saber hasta dónde íbamos a llegar. Porque yo llegué aquí a México con mucho miedo de saber si iba a quedar o no. Y sí, como dice Charly, esta experiencia ha sido la mejor de nuestras vidas, pero la más difícil para todos. Porque todos hemos pasado y hemos quebrado el cascarón de una forma brutal. Y en lo personal, o sea, el estar aquí me hizo aceptar muchas cosas que yo no aceptaba en mí. Y... Nada, o sea... Y ahorita que ya vemos la luz al final del túnel, es como... Es de disfrutar. Disfrutarnos. Porque no sabemos cuándo vamos a volver a estar juntos así. Y ya quedamos seis y... Es asombroso, o sea... Es asombroso estar aquí. Es asombroso estar... De tanta gente. Seis. Y las vueltas que da la vida. Salir y estar aquí... De doce mil personas. Porque este es tu lugar, me explico. Ya hacemos el punto cero, cero, cero. Cero. Y tienes que hacer sacrificios para lograr lo que quieras. Y ya, o sea, ya... Yo ayer le decía a Angie, le decía... Yo puedo salir el domingo y yo personalmente voy a estar muy feliz con todo lo que he hecho. Porque yo ya he trabajado mucho en mí y estoy feliz con todo el trabajo que he hecho por mí. O sea, yo lo demás de la competencia lo estoy haciendo también por mi país. Por darle... Yo estoy tan feliz de estar aquí con ustedes, de todo lo que he aprendido, de todo lo que he crecido y de saber que ya no soy el mismo y... No sé. O sea, de... Yo nunca me imaginé cantar Ángel como lo canté hoy, me explico. O sea... Como dijo el maestro Raúl, él cuando me vio, vio lo que yo también miraba. Él pensó que yo solo iba a bailar y hacer show y ya. Pero que nunca iba a lograr hacer una interpretación. Yo tampoco lo veía. O sea, yo nunca me miraba ahí para... Parado en un pedestal cantando... Jamás. Jamás me lo imaginé. Y ese era mi mayor miedo. Entonces... El lograr ese tipo de cosas es un logro para mí. Estoy feliz. Ya veo la luz al final del túnel y ya es como... Son 18 días. Es todo lo que tenemos que aguantar para 18 días. Y como dijo Miklo, el de sangre por sangre... ¡Somos carnales! ¡Hasta la muerte! Ahora sí vamos a ser carnales hasta la muerte, sí. Háganle fans. A mí me encanta cuando dicen... ¡Te voy a sacar el pinche corazón, puto! Oigan, pero quiero... Solo quiero hacer un anuncio muy importante. Esto sí es muy importante. ¿Qué? Quedamos seis. Ya no hay que hacer mitos. No, no es eso. No hablen mal. No hagan insinuaciones. No es eso. No hay que hacer mitos. No se echen pedos. Yo lo que quiero decir es... Tengo miedo. Hashtag... La Academia Tour. ¡Sí! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Ustedes allá afuera tienen el poder de volvernos a unir después de la academia en un tour. Ustedes. Y de ver... ¡Con la Susy! Y de poder trabajar. Y ver... Verlos a ustedes. O sea, poder... Gente que no puede venir acá. O sea, gente, por ejemplo, de mi país, que los admira y los quiere a todos ustedes. Poder ir a dar un concierto a mi país. Gente que no tiene el dinero suficiente para tomar un avión, venirse acá a pagar un hotel y venirse a ver la academia. ¿Me explico? O de Honduras. Algún estado de México donde no pueden venir a la ciudad. Eso. Así que la hashtag AcademiaTour2020. Por favor. Halo. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué andas aventando las cosas? Solo fue una semana, pero voy a extrañar chingo a la Susy. ¿No saben lo bonito que se sentía al levantarme, güey? Y que ella me hiciera compañía a las 8 de la mañana, güey, fue cuando todos estaban jetones. Te dije que me levantaras y te valió. ¿Sabes por qué no te levanté? ¿Por qué? Porque yo me levanté a las 8, me puse a hacer ejercicio, desayuné y luego me bañé y me dijiste, ya que te bañes, me levantas. Y me tocó el perro gallo cuando terminé de bañarme. Por eso no te levanté. Dijo, cuando termines de bañarte, me levantas. Estoy muy específico. Terminé de bañar y el perro gallo sonó. Para el otro día me levantaste. Creí que iba a poder, pero no puedo. No, Angie. Acábate una. Ya estuvo. Ya me la comí. No es cierto. Ahí hay un par. Ah, bueno, eso le vale. No. Cómete el pollo. Entonces prueba el manjar de los dioses. No puedo comer. ¿Qué me está pasando? Y como que me lo estás pegando, ¿eh? Porque hoy no comí en todo el día. Ay, no. De veras. Yo estoy comiendo por ustedes dos de seguro con razón. Ay. Qué sata. A ver si me puedo atorar el pastel. Justificando mi gordura. Justificando mi gordura. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Vamos. ¿De qué hablas? De tu papá. Ah, no. No hace así. Me hizo. No, babosa. No, babosa. Yo pensé que te referías a lo otro. Y yo, ¿cómo que? ¿Por qué, güey? Pues es obvio, ¿no? Bye. Ay, no. La hemos perdido. Hola, hola. Llamando a Marte. Hemos perdido. Santo y Amanda Blue Demon. Santo y Amanda Blue Demon. Santo y Amanda Blue Demon. Como lo de mi compa Charly. ¿Qué me parece que voy a estrenar mañana? En la camarita. En el diario de hoy. ¿Qué me parece que voy a estrenar mañana? En el diario de hoy. No soy yo. No se puede vivir con tanto bebé. Pero ocupo que vengas porque vas a contar la historia. Soy yo. Esta semana fue muy difícil porque... Qué sé yo saber el hecho de... Si te va mal es tu culpa porque tú elegiste tu canción. Yo creo que eso fue lo que te pasó. Que me asusté mucho. Porque en realidad lo hiciste muy bien. Yo creo que lo hiciste muy bien. Pero traías ese sentimiento de... Y si la riego. Cuando en realidad de verdad lo hiciste muy bien. O sea, dominas notas que tú pensabas que no podías usar tanto. Jamás. Y ahorita ya las canto así como sin nada. Jamás. Pero les juro que jamás. O sea, jamás. Yo sí. ¿Qué te aventaste un sí? Un sí bemol. Un sí bemol. Pero sin miedo. Ni en teatro. O sea, no. O sea, yo no había dado esas notas. No, no, no. No es un mí. Sí. Uy, yo también. O sea, es que... Porque el sí bemol era la nota de mí arriba. Tengo cantando I will love it with you. Un chino de año. Y me sale... O sea, yo sé cómo me sale esa canción. Y hoy no la canté así porque me enfoqué en otra cosa. O sea, no sabes ni por dónde darle. Así es esto. ¿Te acuerdas de un consejo que nos dio Raúl? Es que esta noche era noche de Angie. Y se la llevó. Y se la llevó. Sí. Te viste bien. Se rescató el... El jajaja, jajaja. No entendí. Pues el desmadre que hizo en el grupal. Es que estuvo bien chisté. Eso está para recordarse para siempre, neta. No me voy a olvidar de ese grupal, güey. Cada que tenga ganas de decir, ah, no triste, voy a ver el grupal y voy a decir, no manches, pinche Angie, qué chingona. Lápatita y te vas a dormir. Qué chingona. En recompensa de todas estas noches que te has dormido a las 4 de la mañana. Pero mira lo que surgió por mis desveladas. Ay. Nos está recelerando la cara que les fue perfecto. O sea, nos está diciendo... Ustedes no hacen cosas así porque no se les velan y no trabajan. O sea... Corrección, eso lo dijiste vos. Yo no he dicho nada de eso. Tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Y ahora sí que lo dijiste tú, eh. Lo bueno que está grabado. ¿Vieron por qué votan? Qué bárbaro, de veras. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo me desvelo y hago bien mi trabajo. ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Duermen? ¿No les da miedo? No. Descansan. Duerman, hermano. Dormen de grosos mugos. ¿Qué? Si ustedes durmiendo... Muy tarde. Muy tarde. Al siguiente día ya. Al siguiente día ando de zombi, no me capto nada y la garganta... Voy a guardar para mí. Yo creo que aquí la academia dormía más que lo que he dormido los últimos cinco años. No creo. Pero yo no. Yo no porque... Yo no. Al chile no. O sea, yo dormía más en mi casa. O sea... Muy bueno. Aunque iba al trabajo... Yo dormía menos en mi casa, de hecho. Bueno, sí, tienes razón. Ah, bueno. No dormía. Entre semana casi es lo mismo. Pero también tenemos otro tipo de desgaste. No. Ajá. Y es que ¿sabes qué es lo que pasa? Democional físico, mental, psicológico, estomacal, riñonal, o sea... No, y es que no es solo eso. Es que nosotros aquí también estamos de lunes a domingo, así pues. O sea, ¿qué día nosotros tenemos libre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese es de Susy? ¿Qué? ¿El chocolate ese? No sé. A verlos. ¿Cuál? Ah, la manzana. ¿Eh? La manzana. A verlos. No sé qué es eso. Hablo de estas cositas. Ah, sí. Hay una manzana. Sí, sí es de Susy. ¿Cómo es que hizo esta con la misma letra de tus stickers? No sé. Porque es un fan, güey. Son los más chingones del mundo. De Microsoft Word. Los fans son lo más chingones que puede haber. Es la cursiva de... Miren lo que me llegó. Pues, sí. La cursiva de... ¿Cómo se llama? La bandera de Colombia. No me dijeron su nombre. Tenemos fans de Colombia. Amarita, a mí me mandaron algo y la mamá que nos cuida me prometió que me lo iba a dar y no me lo dio. A mí me debe... Bueno, no lo voy a decir. No. Y me lo dijo Pablo. Ojalá y Pepe Aguilar me reconozca porque utilice su arreglo. Me mandó una bolsita con algo. Pepe Aguilar, te amo. Aranza y Juan Pablo. Aranza te amo. Los viste. Están del mismo tamaño. Doña Aranza. Oye, Aranza viene todos los domingos. Todos. O sea... De hecho, estaba así. Cuando estaba hablando Ramón, estaba así atrás. No sé si viste. Sería bien curioso. Hermosa. O sea, y es que... La amo. Y Juan Pablo la ama también. Así que yo la amo más ahora. Güey. O sea... Güey. Todos los domingos. O sea, pero los viste abrazados. Sí, sí, sí. Ay, no, no, no. Me muero. Andrea, yo te quiero decir algo, amiga. Prima, ya eres mi prima. Qué peor. No. No. O sea, yo soy testigo de todo esto. Ay, Chile, no. Yo soy testigo de todo esto y... Todos somos testigos y no. Andrea. Comadre, no. La estás cagando, comadre. Estos dos, no. O sea, chocarían. Por eso se llevan bien, porque los dos son un desmadre. Pero no es porque vaya a pasar. No, Andrea. Y este está pendejo por ti. Pendejo. No, no, no. O sea, todos los días en la mañana te dice buenos días. Pendejo le queda poco, le queda corto. Y sabes también, todo lo hace también por ti. O sea, no hay logro que Charly no haga porque también está pensando en ti. Ay, se va a casar contigo saliendo a la academia. Se va a casar contigo, ya nos prometió Bodorrio. No le diga, no sabe todavía. Ah, no sabe. No sabe todavía, Andrea. Ignoramos. Entonces... Te amo, mi amor. Solo quiero que tengas presente que este es un show, ¿sí? Y hay muchas cosas que al salir de acá ya se podrán hablar. ¿Quién se va a casar? ¿Con quién? Por favor. Eso es lo que más me... ¿Con Andrea? O sea, que quisiera... Bueno, quisiera yo, man, like... Hablarle. Poder sentarme... ¿En serio se lo vas a decir? Aunque sea por teléfono. Y platicar qué está pasando allá afuera. O sea, saber qué pedo, o sea, saber por qué. Saber qué pedo. Relaja. Yo sé que ella sabe que la amo. Yo sé que confían mucho en mí. Pues, dueño, que tengo que decir que quedan tres semanas de esto. Que te amo mucho. Y que saliendo aquí todo va a ser mejor. Sí, Andrea. Solo danos tiempo. Y ya. Pero... Yo te prometo. Yo... Yo he cuidado el topi de este señor. Ok. Quiero decirles a todos mis fans, a mis tiburones, a mis tiburonas, que los quiero mucho. A Ernesto, que vino desde Hermosillo, Sonora, a verme. Te mando un saludo. Eres un hermoso. Ojalá me hagas llegar tu libro que me quieres dar. Me llegó el mensaje de que me querías dar un libro. Ojalá que me llegue. Se lo hayas dejado a producción para que me lo haga llegar el libro. Eh... Quiero decirle a... A mi mamá. Que la extraño mucho. Que ya la quiero ver. A mi Choco, que... La amo mucho, que es... La mejor mujer. Que me pudo haber criado. A mi madre hasta la sue. Te amo mucho. Te extraño mucho. A mi papi. A mi papá. ¿Viste oye cosas? Así. Ahora, si nadie se salvaba de putazos. Yo juraba que me iba limpio. Así... Ay, no, a mí nunca. Nunca han hablado de mí. Ay... Y ustedes dos. Ay, no, no han hablado de nosotros. Chinguen, chupeta los dos de mí. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Pinche de... Nadie me dijo que esto era parte de ser un reality. Ah, pinche raza loca. Ni se quita la pulsera de la... La rama. No, él la estuvo buscando como loco. Es que se... Debo confesar... Que ayer la dejó en el camerino de donde nos cambiamos. Se sentía tan culpable. O sea, de verdad... Y yo llego así, ¿de dónde estaba? Por favor, dígame que la vieron. ¿Dónde está? Y literal salió a buscarla. Le dije a Zack. Y estaba en una bolsita. Y yo así, todo por no buscar bien. Es que llegué y le dije a Zack. Zack, ayer dejé mi pulsera en la bolsa. Pues ahí está la bolsa. ¡No está! ¡No está aquí en el piso! Estaba colgada arriba. ¡Ah, mira, aquí está la pulsera! Y ahí estaba la pulsera. No mames. Sí es cierto, güey. La andabas buscando la pinche bolsa colgada. Vieron lo que dijo Gavito. Fui yo o el gallo sonó hoy en la mañana y las luces no se encendían. Sí. Ay, sí, tenía la esperanza de que... Que se habían equivocado. No, no, no. Me fui a ver el iPad y dije, ojalá que se hayan confundido, ojalá que se hayan confundido y que pueda seguir durmiendo. Y no, no se habían confundido. Pues ya dije, me voy a hacer el pendejo. No entiendo las luces, no me levanto. Porque me levanto. Siempre que abro los ojos así, estoy volteando sin verlo así para el lado izquierdo. Pero volteo a ver al Dennis y el Dennis está recargado así en el stitch, así como que... ¡Hija de su chica! Siempre estoy recargado. Contemplando la vida así sentado. Es que les juro que para mí lo peor es la mañana. La levantada para mí. ¡18 veces más te voy a escuchar! ¡18 y nunca más en mi vida! Y suena ahorita otra vez. Es lo que estaba pensando. ¡Estamos los oídos! Son 20. 21, perdón. Me crees que lo voy a apagar. Son 3 semanas. No, 20. Porque ya el 21 ya no cuento. ¿El domingo suena también? Sí, pero son 20 días. ¿A que no? De lunes a domingo son 7. Ayer fueron 21. De lunes... O sea, de mañana al domingo son 7 veces. Del siguiente lunes al siguiente domingo son 7 veces. Y del siguiente lunes al siguiente domingo son 7 veces más. Oye, nosotros hablando en la camarita y allá está la Dalú. Háblele y háblele a la camarita. ¿A quién le estará haciendo caso? Estoy por aquí, tranquilo. Sí. Ya estás feliz. Primero pregúntale si está aquí. ¿Estás aquí? Qué asombroso, ¿no? ¿Qué? ¿Vieron lo que dijo Gavito? Mis videos de hoy. ¿Qué? Salió hasta ya si usted, Fiji y Bran. Yo dije, qué bonito recordar. Hace tres meses. A mí me dio mucha risa, güey. Babosa, me pegaste de verdad. Perdóname. No, perdóname nada. Perdóname la chingada. Perdóname la chingada. Listo, un putazo. Ay. Gente, espero que se estén riendo de eso. O sea, creo que ya es cosa del pasado que solo nos podemos reír. Gracias a Producción por recordárnoslo. La cara de Franceli. Es cosa del pasado. Es cosa del pasado. Ay, extraño a Franceli. Franceli, I love you so much. Sabes que te adoro, que te amo. Y me des unos tenis, mi amor. Se manchó. Se manchó. Oye, mi papá estaba así. Ay, ay. ¿Por qué? Sabe. Estaba durmiendo. Estaba bien. Estaba escuchándote para así como yo en las revisiones. Y yo estaba acá, güey. Papá. Dice que durmió de la nada, güey. Mi jefe ya está bien. Qué viejito. Sí, les conocí la vez que estábamos en foro. Un viernes. Y una noche antes. Bien tarde, un jueves, güey. Estaba así cabeceando. Y luego, cada que le hacía así, abría los ojos. Fue un viernes eso. Sí, la maestra Guille me estaba viendo desde allá. O sea, estaba acá. Ah, sí. Y la maestra Guille se me estaba viendo así. Y me decía así. Y yo, no, maestra. Estoy escuchando. Estoy concentrado, escuchando. Ah, ok. Y me cachó así como tres, cuatro veces, güey. Donde cerraba los ojos, güey. Y me daba cuenta que estaba dormido. Y ya de cuenta que decía yo. Y me debe estar viendo a la maestra Guille. Sí. Y le decía yo así como que la cabeza así como que estaba pensando. Y abrí los ojos. Y sí me estaba viendo, güey. Entonces, en la última, güey. No, está aquí, eh. Ya, ya sabe. Es que me cachó, güey. O sea, que me pongo así, güey. A ver, cuenta que me puse y parece que estaba cantando Dalú, güey. Y que cierro los ojos y que me voy, güey. Y cuando abrí los ojos, aquí. Ya lo tenía, güey. Ándele. Ay, si me paro y me pongo a hacer mentira. No le te le vertijas, papá. Ay, no. Ay, qué mento. Ay, Dios. Pero yo nunca, a mí nunca me... O sea, sí he pasado momentos en los que tengo mucho sueño y que literal siento que me estoy durmiendo, pero nunca me quedo dormido. Yo una vez me quedo dormido en la clase del profe Rodrigo. Que nos puso a meditar. Ah, sí, esa vez sí me quedo dormido, pero porque... Oye, pero fíjate, o sea, a mí me cacharon varias veces. O sea, yo varias veces me he dormido cuando hace esa dinámica. Esa vez te dormí, pero estaba roncando, que yo estaba al aparto y ahí se lo escuchaba. Y los días todo así, Charlie. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No me dormí, no me dormí. Ay, ya va. No. No quites mis cosas. Tengo que bajar las cosas. No, mami. ¿Qué dijo? Pero sí, sí, estuvo intenso. Y es que agarras... O sea, yo no sé por qué no me da ese sueño aquí en la casa. Ay, yo sé, antes de... Así como a las 10 de la noche, ¿no? 10 y media. No manches, sientes que te inyectaron epinefrina. Estás... ¡Ah, toda madre! Entonces, te acuerdas ahí en la clase del profe Rodrigo y empiezas. Empiezas a oler verde menta. Te mandan los ojos para atrás en corto. ¡Ay, no! No quiero volver a escuchar esa canción. No, no, no. O sea, love it, love it, pero no. Gente, mil disculpas. Ay, sí. Solo voy a decir mil disculpas. No voy a decir por qué. Ustedes. Yo de ahora en adelante, cuando escuche... Voy a pensar... No mames, si brilla, güey. Y lo peor, lo mejor de todo es que no escuchó bien. O sea... Yo no sé... Ni sabía que podía improvisar tanto. ¡Charlie! ¿Qué? Mira. ¡Denis! ¡Guau, qué cool! ¿Qué? ¡Brilla! En la feria se pilló. Así brilla. Ay, anoche así la asustí y llevo así. Ya viste mi playera que brilla. Y llevo así que es mierda. ¡Quítame el cepillín de aquí! ¡Qué boba! ¡Qué boba! ¡Qué boba! En la feria se pilló. ¡Me encontré una guitarra! Ya viste mi playera y yo así como... De verdad que anoche llegué aquí así como... Ahí vamos a quedar. Más para acá que para allá. Ay, anoche. Oigan, me dijeron algo. ¿Qué te dijeron? Que esta semana vamos a tener una sorpresa de Pricius. ¿Una sorpresa de qué? ¡Va a ver! ¡Oh, es cierto! Que vamos a tener una sorpresa de Pricius. Por supuesto. ¿Quién dijo? Yo quiero decirle a toda la gente que si no ha visto el catálogo de Pricius... ¡Ah! ¡Vayan a ver el catálogo de Pricius! ¡No, hombre! Están unas colecciones... O sea, Belinda sacó unas colecciones. Están unas colecciones de Paris Hilton muy buenas. Y hicieron un catálogo de Pricius muy buenas. Pues yo no sé tanto de las mujeres pero de los hombres. Al menos yo sé ahí que... Yo sé... Que si fuera esa tienda... ¡Uf! Saliría con un chingo de ropa. Yo sé. Yo saliendo de aquí necesito ese catálogo para comprar muchas cosas. ¡Muchas cosas! Yo creo que yo me declaro comprador compulsivo de Pricius. He stood neste... ¡Hey! ¡Hey! Hmm! ¡Well, you can tell... ...but the way I'm doing my walk..... ...Nah, nah, nah, nah... Hey, hey... ¡Hey, hey! ¿Cómo, cómo, cómo! Ah, they kicking it around we're now for a羽婆? ¡What the youth one feels like their way! ¡Yú so much! ¡Así no va! ¡Ay, por favor, va a sentir a mi! ¡Damon, hey, hey, hey! ¡Ay es cierto, es cierto! ¡Perdón, perdón! Ya saben, las canciones que compone Dalú Las compone cagando Ay, cállate Se va al baño Para ir a componer Son bromas, son bromas Es broma, es broma Estoy feliz porque Ya empieza la cuenta regresiva Señoras y señores Si Dios me lo permite llegar a la final Ahí empieza la cuenta regresiva Solo hay un expulsado Ya solo queda un expulsado Y la cuenta regresiva Para ver a mi familia Porque los amo y los extraño Como al loco El yerberito llegó Llego ¿Es que el medley de Disney o qué? Pues es que nunca dijeron nada Ay, Dennis Es un nuevo talento que tengo Poner ronca mi voz Así, así A ver, a Franceli También hacía eso Ya No, ella se hacía un concierto Hola, camarita Camarita, ¿estás ahí? Todavía estás despierta, camarita Hola ¿Todavía estás despierta? ¿Y eso? ¿Por qué no te has ido a dormir? Dile que me manden mi cosa Que me dio el Juan Pablo Oye, que dice que le trajeron algo a María Pero es que sabes que no nos dan Me lo dio el Juan Pablo Es que no nos dejan tener cosas aquí Oye, camarita Pero a la de Lucy Viste el concierto Y viste mi presentación ¿Y te gustó? Camarita, ¿me viste a mí? Camarita, ¿me viste a mí? Ay, estás bromeando A mí no me viste Estás bromeando ¿Sí te gustó? O sea, ¿a mí no me viste? ¿Más o menos o estás bromeando? ¿Estás bromeando? Ay, es que te gusta jugar con mis sentimientos Oye, camarita Faltan tres semanas Y luego nos vamos a despedir Me vas a extrañar Ay, eres muy mala Me vas a extrañar ¿Sabes qué? Te voy a adoptar Y te voy a llevar en la camarita De mi teléfono Y así te voy a hablar ahí todo el tiempo No Camarita, te vas a ir con él a su casa ¿Verdad? Te tienes que quedar aquí, camarita Porque otra generación más vendrá Y tú tienes que estar aquí de testiga De testiga Acompáñame a mi cuarto Te quiero mucho, camarita Dennis Acompáñame a mi cuarto Voy a acompañar a la niña que chilla Es que ya no me puede acompañar Fíjate, jovita Sí, tengo ¿Por qué ya no te puede acompañar? Porque no Para que no se enoje la Andrea Ay, mira Acá lo úsame Pinche mañaca Déjala Ahora lúsame acá No, bueno Todo lleno está Aquí Qué poquitas cosas tienes No sé No sé No sé No sé